Esta noche es pa' rociarle con tequila y pa' apostarnos mal Yo que venía live, tú me estás provocando Cuando me miras con tu huevo y tu carita pa' comerme entero Es pa' coger este miedo, es pa' coger este miedo Y no quiero mareadera, vamos a ser el helicóptero Dale cintura, mueve cadera, el culo baila mi cua entera Y no quiero mareadera, vamos a ser el helicóptero Dale cintura, mueve cadera, esto lo baila mi cua entera Esto lo baila hasta en el polo, no sé Esto lo baila mi cua entera Que venga la policía, yo no voy a parar Si me encuentras sin ventana, vamos de party esta mañana Yo, como que nadie te pare, baby, mueve tú lo vale Hay mucho party, mami, dale, mueve la cadera, dale flow Dale calle, dale flow, no te frenes hasta el flow Yo te doy tu vela, dámelo, tómala La vida una sola vez gozará Yo te doy tu vela, dámelo, tómala ¿Quién te manda? Tú estás bien rica Yo te doy tu vela, dámelo, tómala La vida una sola vez gozará Yo te doy tu vela, dámelo, tómala ¿Quién te manda? Tú estás bien rica Bien rica Bien rica Piendo el control, si rozó tu piel Quiero bailar contigo hasta amanecer Si miro a tus ojos, pierdo el compás del tiempo Y no sé seguir tu movimiento Baby, motion, pare Siéntelo, muévelo, pero lento Mami, tú no pare Baby, motion, pare Siéntelo, bailemos fuera de tiempo Baby, motion, pare Baby, motion, pare Baby, motion, pare Bien rica Cuando estoy junto a ti No sé qué decir Me hace soñar, despierto así Siento el calor de tu cuerpo Quiero gozarte suave y lento Ah, rico así, pegadito Baby, motion, baby, motion Ya le doy mi duro, te rompo el demo Ven báilalo Esta noche te voy a hacer de todo Dale duro Peguetón Dale duro, te rompo el demo Ven báilalo Esta noche te voy a hacer de todo Let's go party Yo, yo, yo Ven báilalo Esta noche te voy a hacer de todo A tomar tu mano siento que el mundo es humano Tanto que luchamos no fue en vano Tú sabes que no Tus besos, tu risa No es como mi acaricia Nada se compara con tu amor Porque eres tú La que me dio la vida La que me dio la fuerza La luz a la hermana La luz más bella Porque eres tú La que me dio su mano La que me dio su mano La que me levantó toda la ilusión Cuando tú me abandonó Esa eres tú Inconfundible Esa eres tú Mi amor Irrepetible ¿Os apetece un bollito calentito? Muchacha, trae pa' acá Ahí na' más Tú sabes quién llegó Déjame de rey de party, mami Tu cubanito llego Ese pastelito que tú tienes Qué rico Ese bollito, mamá Ese pastelito que tú tienes Hay muchos lotones que lo quieren A que me lo como tú A que me lo como tú A que me lo como, me lo como, me lo como tú A que 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 te como, a que te como Esto no va a ser el que es Esto no es la macarena Es mi coganía que se mete por tu vena Ritmo que te quema Se te van los pies Cuando mueves las caderas Ya tú sabes cómo es Esto pa' que baile Pa' que te respetas y flotes en el aire Esto pa' que baile Es pastelito que traigo los bailes Con vaselina Me entiendo como hay gente tan hipócrita Aparentan ser amigos y por detrás son nada Por eso de verdad de amigos Tengo dos o tres Y a todos esos falsos yo los trato como él Con vaselina Pa' que resbalen y se vayan para De mi vida Con vaselina Pa' que resbalen y se vayan para Ja, tú sabes pa' dónde Ja, 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 ja Le entra, le sale, le sube, le vaca Todo lo que diga sobre ella le rebala No se pelea por los vietes de su vecina Se toma todo la pi como vaselina Le entra, le sale, le sube, le vaca Todo lo que diga sobre ella le rebala No le importan los chismosos que van por la vida Si el chisme es grande Como vaselina Que la fiesta no pare No muestra Ja, ja, ja Hacele que volar Tú te mueves, baby, rico así Sabes que es mi party, tú eres VIP Conte, baby, happy que esto es todo pa' ti Dale, rico, mami Dale, dale C'mon, baby, put your hands in the air C'mon, baby, put your hands in the air Todo el mundo con las manos pa' arriba Tú sabes, mami, que este blanco no me instiga Que la fiesta no fare Bro, what's up? No Hacele que volar Que la fiesta no pare Bro, what's up? Hacele que volar Que la fiesta no pare Bro, what's up? Hacele que volar Que la roma bubana Chama A la vela, vela Se ve en la pantalla ¿Por qué apareces en mi vida cuando yo me caía? ¿Por qué me diste lo que yo buscaba en mi? ¿Piensas mía? Eres mi ángel 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 caído del cielo Eres mi ángel Eres mi ángel Eres mi ángel Eres mi ángel Y este mundo sin ti yo me muero Me muero Sin ti Dime Dime que tú tienes Cuando besas Me pones ricos de no pie a la cabeza Dime que tú tienes En tus ojos Cuanto más me miras más me antojó Oh, 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 dale mambo y dalo. Oh, 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 oh. Pasando en mi sangre en Cuba y en Rúa Bibliaantine consisted de la tierra de la Guantanmela. Quieta, la jeva quiere rumba, los tambores de tumba, le ponde pa' de goza, lo guayosa La nena quiere goza, se pone peligrosa, le ponde pa' de goza, lo guay Conga, alza la mano, ahora pa' bajo, rumba Menea tu cadera con la tenorumba Alza la mano, de lado a lado, menea tu cadera con la tenorumba Con la tenorumba Con la tenorumba Menea tu cadera con la tenorumba